No hay excusas para desconfiar de ti Mi corazón se aferra ahora más Jesús Y no quiero dejar en pausa mi alabanza, no, no Quiero que llegue hasta el trono de tu gracia Y aquí voy, una y otra vez Volveré a adorarte aquí, volveré a exaltarte aquí Y cantaré sin detenerme Hasta que se escuche en los cielos Y cante también conmigo Cada día de mi vida te daré Solo en ti descansaré y esperaré Iré cantando y dando voces de alegría Aunque la duda me amenace todo el día Y aquí voy, una y otra vez Volveré a adorarte aquí, volveré a exaltarte aquí Y cantaré sin detenerme Hasta que se escuche en los cielos Y cante también conmigo No hay nada de eso No hay nada de eso Hoy опять en día Y aquí voy, una y otra vez Volveré a adorarte aquí, volveré a exaltarte aquí Y cantaré sin detenerme Hasta que se escuche en los cielos Y cantaré también conmigo Y aquí voy Y aquí voy Y aquí voy